Trataré de aparentar que no ha pasado nada Trataré de asimilar que es mejor por los dos Aunque mi debilidad sea tu dulce mirada Y me vuelva loco con solo escuchar tu voz Tengo los besos bien marcados por tu boquita Y de igual manera los días que te hice el amor No se escapa de mi mente tu hermosa sonrisa Pero es mejor para siempre decir un adiós Y aunque me duela tengo que aceptar Conmigo no está tu felicidad Perdona por enamorarme nunca fui parte del tránsito Y en mi corazón siempre un espacio donde tendrás tu lugar Solo nos hacemos más años que nos duela Tengo que aceptar No se escapa de mi mente tu hermosa sonrisa Pero es mejor para siempre decir un adiós Y aunque me duela tengo que aceptar Y aunque me duela tengo que aceptar Conmigo no está tu felicidad Perdona por enamorarme nunca fui parte del tránsito Y en mi corazón siempre un espacio donde tendrás tu lugar Solo nos hacemos más años que nos duela Tengo que aceptar Tengo que aceptar